Dios les bendiga, hoy voy a hacer un video sobre un tema muy interesante que hace poco estuve debatiendo con un amigo en Facebook no voy a dar el nombre, pero es interesante como hay personas, y yo sé que él no es el único, hay muchas personas que creen estas falsas doctrinas que creen estas cosas y que las enseñan, y muchas personas caen en ese engaño ¿por qué? porque no estudian la Biblia, no la escudriñan, no buscan por sí mismos para saber si aquello es partado o mentira vamos a buscar en la Biblia el texto que usan, bueno vamos al tema se predica, se está predicando que, y esto no es de ahorita, esto ya tiene bastante años que se está predicando que se va a construir un tercer templo y que el anticristo se va a sentar ahí, literalmente se va a sentar ahí, el anticristo esto es lo que mucha gente y muchas personas cree esto es interesante que mucha persona lo acepta y lo cree todo por no buscar la Biblia, por no estudiarla, por no escudriñarla aceptan estos mensajes, estas doctrinas falsas de estos predicadores, de estos pastores, de sacerdotes incluso en fin vamos a la Biblia, vamos a buscar el texto que usan para esta para predicar esta, enseñar esta falsa doctrina eso está en en el libro de segunda de tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4 dice así nadie os engañe de ninguna manera pues no vendrá ¿quién no vendrá? si leemos el versículo 1 se está hablando de Cristo, la venida de Cristo dice el versículo 1 con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os regamos hermanos ¿verdad? entonces entonces aquí en el versículo 3 dice nadie os engañe de ninguna manera pues no vendrá sin que antes venga la apostasía ¿quién no vendrá? Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición versículo 4 el cual se opone el cual se opone y se levanta contra contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios este es el versículo o el pasaje que ellos usan dice tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios y entonces ellos enseñan se va a construir un templo literal allá en medio oriente ya en Israel y se va a sentar ahí el anticristo el hombre de pecado el hijo de perdición entonces todos ponen la mirada allá todos están poniendo la mirada allá a ver cuando se levanta este templo y todo eso pero aquí Pablo Pablo aquí le está enseñando le está predicando a los de Tesalónica vea que el libro se llama la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses los de Tesalónica ahora vamos a ver que este mismo Pablo este mismo apóstol que fue lo que le predicó a los de Atenas cuando Pablo aquí se refiere al que tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios vamos a ver a qué templo se está refiriendo Pablo vamos a al libro de Hechos capítulo 17 dice Hechos capítulo 17 versículo versículo 24 y 25 aquí está Pablo predicándole a los atenienses a los de Atena si notamos en el versículo 22 nos damos cuenta nos damos cuenta que le está predicando a los atenienses a los de Atena dice versículo 22 entonces Pablo puesto en pie en medio del aeropago dijo atenienses en todo observo que sois muy religiosos fíjense que se está dirigiendo a los atenienses entonces vamos vamos a leer el versículo versículo 24 25 el dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas interesante aquí este versículo de 24 el dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo pues él es quien da a todos vida aliento y todas las cosas aquí Pablo le está predicando a los de Atenas que dios el dios que predica Pablo no habita en templos hechos por manos humanas ahora fíjense en lo que Pablo les enseñó lo que Pablo predicó y enseñó a la iglesia de Corintios vamos a 1 Corintios 1 Corintios capítulo 3 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 dice así 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 acaso no sabéis que sois templo de dios y que el espíritu de dios está en vosotros versículo 17 si alguno destruye el templo de dios dios lo destruirá a él porque el templo de dios el cual el cual sois vosotros santo es esto es lo que Pablo les enseña a la iglesia de los corintios les dice acaso no sabéis que sois templo de dios y que el espíritu de dios está en vosotros si alguno destruye el templo de dios dios lo destruirá a él porque el templo de dios aquí está lo interesante la palabra clave porque el templo de dios el cual sois vosotros santo es esto fue lo que enseñó Pablo lo que predicó Pablo a la iglesia de los corintios y ya vimos que en el libro de hechos capítulo 17 Pablo enseña Pablo les predica y les enseña a los de atena que dios no habita en templos hechos por manos humanas entonces y este mismo Pablo es el que predica a los de tesalónica en el libro de segunda de tasolincense cuando dice que que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre pecado y que se hace pasar por dios y es tanto así que se sienta en el templo de dios haciéndose pasar por dios cuando habla de ese templo de dios Pablo no está enseñándole a los de tesalónica que el templo es literal que el templo es un templo físico un edificio físico no está enseñando eso porque como es posible que Pablo les enseñe a los de a los de a los de atenas y les y les enseñe a la iglesia de los corintios que la iglesia somos nosotros somos nosotros que la iglesia no que dios no habita en templos hechos por mano humana y luego venga y predica y enseña a los de tesalónica a los tesalonicenses que el templo es literal que el templo de dios es literal porque aquí eso es lo que porque aquí eso es lo que porque aquí porque aquí en el pasaje de en segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 en versículo 4 cuando dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de dios como dios haciéndose pasar por dios se sienta en el templo de dios como dios en el templo de dios y ya vimos que pablo enseñó en atenas que el templo de dios que dios no habita en que dios no habita en templos hechos por mano humana y les enseñó a la iglesia de los corintios que la iglesia que el templo perdón que el templo somos nosotros dice y es santo dice santo es ahora aquí pablo está profetizando porque esta es una profecía porque esto es una profecía se titula manifestación del hombre de pecado aquí pablo está profetizando un evento que surgirá en el futuro porque esto cuando él lo dice todavía no se ha no se ha cumplido entonces él está profetizando dando detalles de de este hombre de pecado que se levantará y que se sentará en el templo de dios o sea le está profetizando es una profecía en otras palabras y cuando es profecía no lo podemos tomar literalmente profecía es simbolismo no lo podemos tomar literalmente aquí cuando dice tanto que se sienta no es sentarse literalmente que yo me siente en una silla en una banca me siente en un aquí dice que se sienta en el templo de dios como dios no es no es sentarse literalmente recordemos que está profetizando pablo está profetizando algo que va a suceder en el futuro vamos a ver que nos dice juan en el libro de apocalipsis capítulo 17 listo lo encontré de una vez dice apocalipsis capítulo 17 el título se titula el capítulo se titula condenación de la gran ramera vamos a leer del versículo 4 vamos a leer desde el versículo 1 el versículo 1 dice vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada aquí está otra vez la palabra sentada de sentarse la que está sentada sobre muchas aguas está sentada sobre muchas aguas entonces significa que no es que no es literal que es simbólico dice que está sentada sobre muchas aguas vamos a ver aquí otro versículo 3 dice me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada otra vez vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos vemos que aquí la mujer está sentada entonces en lo que es profecía cuando se trata de profecía de algo que va a pasar en el futuro cuando se dice que algo está sentado no significa que está sentado literalmente no se está hablando literalmente es simbólico porque es una profecía ahora en el versículo de aquí el versículo 15 de ese mismo capítulo del capítulo 17 versículo 15 dice así también me dijo las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos muchedumbres naciones y lenguas interesante las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos muchedumbres naciones y lenguas entonces cuando aquí Pablo en este libro de segunda edad de salonicense cuando dice aquí el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios vemos que cuando está la palabra aquí que se sienta en el templo de Dios no es sentarse literalmente no es sentarse que llegue el anticristo y diga dónde está el templo de Dios el trono de Dios y se sienta literalmente no sentarse es que gobierna que que gobierna que domina porque según vimos aquí en Apocalipsis 17 esta mujer está sentada sobre muchas aguas que significan pueblo muchos hombres naciones y lenguas es decir que ella está sentada que ella está gobernando estas estas aguas y esas aguas representan multitud de gentes multitudes de gente ella está dominando ella está gobernando entonces aquí Pablo cuando dice que tanto que se sienta tanto así que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios de hecho es la misma es el mismo sistema que Juan describe aquí en Apocalipsis 17 de esta mujer que está sentada sobre muchas aguas es el mismo sistema que Pablo está profetizando nada más que Pablo le llama el hombre de pecado el hijo de perdición el inico así le llama Pablo Juan le llama la bestia que sube del mar y también le llama la mujer ramera pero es el mismo sistema Daniel Daniel le llama el cuerno pequeño así le llama Daniel pero es el mismo sistema que se levanta y que se sienta en el templo de Dios que significa sentarse en el templo de Dios ya vimos que Pablo en la iglesia de los corintios dice que nosotros somos el templo de Dios vamos a leerlo otra vez para que nos quede bien clarito primera de corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 acaso no sabéis que sois templo de Dios acaso no sabéis que sois tú eres templo de Dios y que el espíritu de Dios está en vosotros si alguno destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios aquí está hablando Pablo diciendo que cuál es el templo de Dios porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es aquí está bien clarito que el templo de Dios somos nosotros es la iglesia y vemos que Juan describe a esta mujer ramera que está sentada sobre muchas aguas que representan muchedumbres representan multitud de personas a eso se refiere cuando yo acepto una doctrina de este de este sistema falso de este anticristo cuando yo acepto una doctrina automáticamente ese sistema está gobernando en mí me está gobernando me está gobernando está sentada sobre mí tiene me está controlando controla mi mente mi corazón y hace lo que lo que y yo hago lo que lo que ese sistema quiere que yo haga porque me tiene controlado me tiene gobernado me tiene dominado esa es la verdadera interpretación de que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios cuando yo veo a este sistema que enseña doctrinas como si fueran la verdad como si fueran de Dios y entonces yo estoy dejando que que este sistema me gobierne se siente en mí está muy claro pero muchas personas por no estudiar por no escudriñar se dejan llevar a lo primero que les prediquen a la primera cosa que les prediquen si me predican tal cosa ya yo me quedo con eso y ya yo digo si eso es verdad y ya no busco en la Biblia si nada más yo digo si eso es verdad eso es así es así porque lo dijo el predicador tal y ese predicador pues es de renombre y yo le creo y nadie me saca de ahí entonces muchas personas creen en esa mentira porque no investigan por ellos mismos el hecho de que alguien predique que alguien sea de renombre y que predique algo no significa que sea la verdad no hay que escudriñarla escudriñar la Biblia entonces aquí estamos desenmascarando esas falsas doctrinas yo no estoy en contra de las personas este amigo que estuvo conmigo ahí debatiendo por Facebook yo no estoy en contra de él sino de la de la falsa doctrina que él enseña o que él cree de esa falsa doctrina de eso de la que yo estoy en contra de eso no de él a él como ser humano lo respeto lo amo uno está en contra de las falsas doctrinas porque estas falsas doctrinas llevan a la perdición a la humanidad a las personas que desconocen estas verdades todo por no escudriñar que dice la Biblia mi pueblo pereció por falta de conocimiento espero haya quedado bien claro bien claro que el templo que menciona Pablo a los tesalónica a los tesalonicenses no es un templo literal que se va a levantar en esos tiempos allá en el medio oriente allá en no ya vimos bíblicamente lo comprobamos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas y ya vimos en 1 Corintios 3 16 y 17 que nosotros somos el templo de Dios y que tenemos de cuidarlo tenemos de cuidarlo que Dios les bendiga